Hola soy Aero Campo y esta es mi reacción al segundo tráiler de Doctor Strange in the Vultimers of Magnus Ok, 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 ok Ok, entonces si es cierto que sueña algo No maaa Espera Ojo, el Doctor está yendo al gimnasio amigos Ah, la intro wey Ok, la magia del caos Sam Raimi No maaa No maaa La bruja ¿Visión? ¿Visión? Ok, eso ya lo habíamos visto Lo encarcelaron Oh, los Ultrones Toma Toma Un momento, esa silueta wey Se parecía mucho a Charles Se parecía mucho a Charles Oh, el Doctor Strange oscuro No me digas que si va a ser mala No me digas que si va a ser mala Ojo O sea No maaa No maaa No puedo creer en lo que vi No, no amigos, se ve que esta va a ser una gran película Amigas Bueno, nos vemos en un próximo video Bye Chau